Buenas a todos, soy Parra, bueno ya sabéis quién soy, no hay falta que en el presente y bienvenidos a otro capítulo más de Victoria 2 con Austria en medio de siglo, bueno, medio pasado ya, aunque medio es más pasado, siglo XIX donde ha saltado la guerra ya de Rusia y Polonia y bueno, básicamente Polonia era un títere, por llamarlo de alguna forma, no sé cómo llamarlo, sí, un títere, un títere y lo que ha hecho finalmente Polonia ha sido pues literalmente conquistarlo el problema es que esto le interesa, o sea, Rusia de Congreso, no sé cómo se llamaría en castigano Rusia, o sea, que maniado en Ciprusia, Polonia, no sé cómo llamarlo, pero bueno este país es Polonia y es territorio ruso, o sea, no es territorio ruso, no es territorio ruso entonces a Prusia le interesa que siga así para poder conquistarlo, eleccionarlo, etc. esto por aquí había, si mal no recuerdo, había por aquí un, aquí no, pero debería estar por aquí ya lo aquí es o sea, es que, va a estar difícil por el tema de que está en el ranking número, número 3 Prusia entonces va a ser muy difícil, pero, por intentarlo, eh, vamos a seguir, un poco somos soldados sin duda ah, sí, Bavaria, bueno, vamos a darle, Bavaria, 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 está aquí la iremos a esperar ahora y con Egipto construiremos el canal de Suez si voy a bajarle un poco porque no puedo adelantar Prusia vale 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 vamos a ver quién estamos ahora creo que dije de comercio, creo vamos a hacer ambas cosas vamos a entrar por ejemplo por da igual, en verdad Output, Input da igual vamos a empezar por esto por ejemplo a ver dónde podemos ir medir nada, de momento, nada Bavaria bueno tengo que estar así vale vamos a construir el avatos también no se avecina de momento a World Harbor, World y la militancia, sí que tenemos bastante alta en comparación con la conciencia, aunque está bien vamos a trabajar está bien está muy bien, de hecho está muy bien, de hecho vamos a ver si vale, ya podemos añadir la nuestra acera influencer que están haciendo aquí frien frien ostras no, 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 no ir aquí a fuego, a fuego que nos van a quitar a efectos los rusos de ahora qué más les da ellos de hecho voy a invertir allí para 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 125 para ganar más influencia aquí podemos construir vamos a construir aquí aquí hay que hacer un poco la zona más que nada y vale estos no hay creo que sí vale en el momento no se preveni ninguna guerra verdad ni justificaciones tampoco pues nada en el momento en el momento nada vamos a ver si vamos a ir criando tropas si podemos a ver a ver que va dos a se forma italia justo se acaba de formar ahora porque no lo he dado cuenta porque no lo he dado cuenta a ver revoluciones luca garibaldi red shears y los camisas rojas de garibaldi el gobierno tal vale sí vale que esa forma de italia como he visto no vale nada para mantener toscana etc vamos a aliarnos nosotros con ellos lo que bueno mientras mantengamos la alianza con que no se pueda suponer ningún problema bueno tenemos cobre tenemos francia y esto qué es el bueno no sé cómo se llama bueno a ver si es lombardía pero el milanesado como se va a mantener Sí, esto es Lombardía, además de que Venecia es suya también. Tirol también. Bueno, Tirol, el sur y el cuerpo activos ambos. Y luego Istria y la Amacia también le pertenecen. Lo siento por ellos, pero no vamos a tener nada. Al menos por ahora. Vale, ¿qué tropas tiene? 73, vale de momento nada. No vale de nada tampoco mantener aquí a modo de nada, etc. Porque no vale para nada. No vale para nada, ni parma, etc. O sea, ahora hemos perdido bastantes pasajes. Sí, nada más que ahora tenemos menos. Lo cual es bueno porque nos permite organizarnos mejor. Por ejemplo, aquí Rusia se está basando con Utenberg. Vamos a darles un poco de atención. Y Rusia, pues, también. Lo de Moldavia va a estar muy difícil. Va a estar muy, muy, muy difícil. Por el tema de que... No lo podemos declarar porque está liado con el Reino Unido. ¿Para qué quiere el Reino Unido? Estar aliado con el Imperio Otomano. Nada, no podemos atacarle. Pero bueno, tampoco es que sea lo más importante porque todo esto es una crisis. Entonces, si lo mantenemos así, es lo mejor que puede ocurrir. Vamos a ver cómo está la influencia en GIF. Vale, está a punto ya. Si yo lo que quiero realmente es simplemente canal en canal de suerte. Luego, si nos quitan, nos la quitan de bajo nuestra influencia, pues, mira. De bajo nuestra influencia, no vale de mucho porque le va a atacar seguramente el Imperio Otomano. Así que... No quiero problemas con Rusia. Que nos saca bastante, bastante. Pero, por cierto, antes era el número 4. O sea, antes era el número 1, perdón. ¿Quién es el número 1 ahora? No, Francia y... El Reino Unido de la Frencia es muy fuerte. A estas alturas sí que podemos ganarle al Imperio Ruso ya Rusia. A estas alturas sí. Bélgica no estaría a la contra de Águila. No. Ni podemos tampoco. A ver, vamos a mirar si se puede invertir en algo más. Nada de momento. De momento nada de nada. Vamos a mirar en Utenberg, por cierto, que tenemos que mirar la influencia. Así como en Moldavia y demás. A ver, Moldavia... Moldavia debemos subir relaciones. Y con Egipto no bien. Cuando antes. Es una de las que tengo un mércela de influencia mejor. Palacía nada. Esto ya pues no le interesa a nadie. Yuna ni quien le. Incluso de los otros tampoco no le interesa. El 18 de septiembre... Vale, ya está. Y Egipto debemos tenerla ya. Para el mes escribiendo. En teoría. Para octubre y para noviembre debería estar ya. Ajunto aquí bastantes tropas. Porque ahora tengo que mandar tropas aquí a la frontera. Vamos a mandarla a Milán. Y es que el problema de nuestra diplomacia es que estamos rodeados de enemigos. Por un lado, tenemos aquí enemigos. Pero es que además tenemos enemigos en... Ahora que acaban de surgir en Italia. En principio no son enemigos, ¿no? Se llaman como aliados entre infinitas comillas. Pero como están aliados con Francia, pues... No os van a atacar. No lo creo. De todas formas, lo que hay que hacer es subir la... La revolución con Francia lo máximo posible. Para que en caso de que nos ataquen a ocurra algo así, podamos defendernos. Vale, esto debe estar ya. Bien. Vamos a seguir por esta. Y a partir de esta, vamos a seguir en Militar. Que, de hecho, en breve, podemos ya... Tenemos que tener coloniales. Vale, ya tenemos canal de Suez. Aquí. Una añadida esfera. Nada más que la queremos por Suez. Muy materialista, pero... Como tenemos que jugarlo al fin y al cabo. Construir el canal de Suez. Prestigio. Prestigio. Y ganamos Suez. Muy bien. Uno de los problemas de navegar en... En Oriente y la India. Pero ese es el problema que siempre había que bordear. Siempre que... Habría que... Que había que... Atradear. No me sale la... Comerciar con Egipto. O sea, con Egipto, no, perdón. Con la India. Y con Oriente. Siempre había que bordear lo que es el nacido del cabo. Sudáfrica. Pero ahora con el canal de Suez. Atravesando Egipto se puede hacer perfectamente. Los... El comercio. Nos ha dado bastante prestigio. Además de que ahora tenemos la provincia de Suez. Lo que no recuerdo es si... Pasan por aquí realmente los que nosotros queremos o no. Vale. Tarif claro. Tenemos ganado más dinero. Sobvio. Todos los que pasan por ahí... Deben pagar una... Puesto una tarifa. Y ahora hasta Panamá. Pero esto es imposible ya. Porque... Ninguno, absolutamente ninguno de los países bajos a la espera de... Estados Unidos. Que por cierto le ganó a México la guerra. Mirad, le ganó la guerra. Siendo una ser una potencia secundaria. Le ganó la guerra. Y mira México. México tiene Utah. Colorado. No un nuevo México. Así como... Claro. Como Texas. California. Mirad, Sacramento. Nevada. Colorado. Madre mía. Pero bueno. Como ninguna de las potencias busca... Influencia en Sudamérica o en Centroamérica. No le vas a ganar aún... Influencia. A Estados Unidos. Porque al no tener ningún rival... En el momento en el que tú... Intentas influenciar a alguno... Te va a echar sin parar, sin parar. Va a tener toda la influencia en dicho país. Y no puedes hacer... No puedes hacer nada. Vale. Vamos a subir aquí. Y a... Y aún no. Aquí sí. En Slovakia también. Estelilla de licor... Y... No hay todo nada. A ver, si tenemos... La reyes. UnaIVA. Vale. Yo creo que ya está todo. Así es. Vamos a ver... No podemos crear más. Vale. Si lo vamos. Vamos a seguir sin parar. Sin parar, vamos a tener mucha infantería. caballería ya teníamos mucha y todas estas que estamos formando no creo que van a andar a a Venecia o a Quilobre o al frente de Italia a Navarra vale, son supersocialistas los conservadores están por los suelos pero bueno, este es un juego histórico tampoco podemos cambiarlo, podemos influenciarlo creo que lo he dicho en algunos capítulos anteriores pero realmente no funciona tan bien como yo esperaba cuando lo hice no creo que lo funcionase, ¿con qué con Austria sería? porque la victoria prácticamente solo el juego, ¿viste? ya si hice Formelio o Slavia que está muy 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 chula pero no sé si es una serie para grabar ya sé que os gustaría un montón pero es que no es una serie para grabar porque es tan 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 dependiente de la suerte y con el Dicamod aún es algo jugable porque los movimientos de liberación de los Balcanes son el doble de de fuertes sin embargo aquí no aquí si por ejemplo aquí tiene el movimiento de griego de liberación tiene 1,2 de fuerza pues a lo mejor en el Vanilla en el Victoria sin sin mod, sin nada tiene 0,7 y cuesta muchísimo más y lo mismo pasa con Serbia lo mismo pasa con Serbia entonces cuesta, cuesta mucho y depende mucho de la suerte porque si tienes algún aliado como Rusia que te puede seguir en las guerras contra el Imperio Otobano muy bien si no si no es un problema no es una excreción no es problema porque nada es que ir industrializando sin parar sin parar y creando tropas fuerzas una crisis en Austria y contra Austria hay mil países que vayan a ayudar a tener problemas vale, vamos a mirar eh vamos a mirar eh como están nuestros países vale echamos a los rusos Utenberg echamos a los rusos por que digo rusos a los rusianos los hemos castigado bastante por cierto ya va a ver hay que subirla vamos a bajar a Mondavia y así y así está bien Egipto aliados esto es un problema vale esto es un problema yo sería que me iba a dar aliados pero lo voy a hacer porque antes estaba diciendo que no quería que estuviera mi esfera por el tema de que eh va a chocar todo el rato con el Imperio Otomano simplemente porque esto es un core eso es un todo core esto es un Imperio Otomano entonces va a estar chocando con Imperio Otomano que pasa? si me ayuda porque yo no quería chocar con Rusia pero si atacan una guerra defensiva a Imperio Otomano a Egipto y Egipto decide ayuda podemos fastidiarle incluso igual le puedo sacar Montenegro así que mejor así no creo que vaya a entrar a Rusia no hay que aguantar nunca en una guerra ofensiva como aliada contra un país conocido aguantar nunca así que así nos aseguramos mafres sobre el Imperio Otomano además de que es cuestión de tiempo quitar a la de Clare por por Tripoli al menos debería es lo más normal pero suele pasar así como ya que es nuestro aliado vamos a construir ferrocarriles en toda la la costa para si hay que desplazar las tropas que no ahhh ufff no se si hubiera nacido Robert Estrella que no quiero guerra yo creo que si es ofensiva al poder militar está muy guarado bueno ignorando todo esto claro pero más o menos está igualado con Francia vamos a subir relación vamos a evitar problemas lo que no se si mmmm no 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 vale aquí tenemos ferrocarril donde se puede por el terreno a lo mejor con montaña podemos quedar aquí más fuertes vale aquí vamos iniciando más fuertes vamos a gastar un montón de dinero en esto pero es necesario completamente y aquí más 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 ¿Se puede invertir en algo o nada? Se supone que tenemos un mundo bastante capitalista, pero parece que pasa un poco de nosotros. Vamos a seguir acumulando tropas a la frontera italiana. Y bueno, vamos a dejar aquí el capítulo, vamos a organizar las tropas de aquí y vamos a ir dejándolo ya por aquí. Tampoco quiero hacer estos capítulos que son menos activos por el simple tema de la época de que no soltaba ninguna guerra ni nada. No... Vale, no los quiero hacer largos. De todas formas voy a ir adelantando el juego probablemente de forma individual y grabemos adelante o no sé qué haré la verdad. Si hay algún momento bueno, decente, entretenido, lo grabaré. Si no, no lo creo porque no es muy entretenido, todo el rato. Bueno, pienso yo que no es divertido ver todo el rato como no ocurre en guerra ni ocurre nada. Entonces, no sé, de todas formas, lo dejaremos aquí. Pensaré en cuando quiero acabar la serie porque no está ocurriendo prácticamente nada, pero yo tampoco puedo forzar nada porque no tenemos tropas suficientes como para enfrentarnos a Prusia. De todas formas, debería saltar en breves y guerra seguro. Bueno, mientras tanto, aquí seguiré grabando videos para que lo podáis disfrutar. Espero que os haya gustado. Dejad me gusta. Dejad comentarios sobre qué deberíamos hacer con la serie, como siempre. Y muchas gracias por llegar hasta aquí. Muchas gracias. Así que, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.